Noventa y seis tres, centro. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911 Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad En las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678 WhatsApp, programa Horizontes, 8341-4142 Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp Programa Horizontes, 8341-4142 Presentamos Horizontes Un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional Buenos días Todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya A continuación, Costa Rica Hoy Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial Como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana Un programa que cumplió más de 18 años Febrero próximo estaremos, si Dios lo permite, cumpliendo 19 años de transmisión ininterrumpida De este espacio de Cultura Ciudadana Que nació solamente con una intención Promover la participación ciudadana Nosotros no tenemos color político a nivel del programa Obviamente como personas Aunque en la vida personal mía les puedo decir que no estoy matriculado con ningún partido Siempre evalúa a la hora de emitir el voto A quien se lo doy, a quien no Pero así como que estar matriculado con un partido no Una aclaración que quería hacer Pero aquí en Horizontes promovemos la participación ciudadana No le decimos cómo pensar No le decimos cómo opinar Lo importante es que usted, querida amiga Usted, estimado amigo Emita su criterio Que hable, libre, abierta y educadamente Con la finalidad De que todos se puedan expresar De que podamos intercambiar ideas Y no me cansaré de decir que la diversidad De las opiniones de las personas Está la riqueza de una sociedad Probablemente yo esté equivocado Y al escuchar a uno de nuestros invitados O al escuchar la participación de ustedes con sus preguntas Me sacarán de un error O quizás sea la inversa Pero de lo que se trata aquí es de que Aquí no hay nada personal No nos vayamos al cuerpo de las personas Eso no es conveniente La sociedad costalicense se ha caracterizado Por poder dialogar Confrontar ideas Se puede ser vehemente, sí Siendo educado sin ser vulgar Corriente y suez Eso me lo sigue diciendo Mi madrecita con 92 años Que ahí la tenemos Recuerde Edgar Cuidado con lo que dice Tenga mucho cuidado Y así es Hay que hacerle caso a los mayores Bueno, antes de empezar Solamente quiero recordarles Que pueden participar Como lo han hecho Masivamente desde ayer A través de la línea de WhatsApp 83414142 Como se las anuncié desde ayer Y desde el lunes lo anuncié En realidad Hoy está la diputada Pilar Cisneros Con nosotros Desde el día lunes lo anuncié Para que ustedes vean Que aquí hay transparencia Y que no me vengan a jalar las orejas Y me dicen siempre Ah, es que usted invita más a unos que a otros No siempre lo logramos Pero con doña Pilar Cisneros La realidad de las cosas Es que siempre lo hemos logrado A excepción de la vez pasada Que ya les dije a ustedes Que probablemente Este Por estar en vacaciones No la pudimos localizar Pero bueno Ahí tuvimos entonces A la ministra de De la presidencia Doña Laura Estuvo también don Este Fabián Bolio Hablando a favor del referéndum Tratamos de hacer un balance Tratamos No siempre lo logramos Pero tratamos Si no lo logramos Ustedes nos disculpan Pero saben que Nuestro trabajo Está en balancear la información Así será siempre Igualmente Aquí tienen cabida Absolutamente Todos los miembros De la administración de turno En este caso La administración Chávez A ustedes les consta Y doña Pilar No me deja mentir Que inclusive Hemos invitado al señor presidente Una cantidad de veces No sé Si por tiempo Por horarios Por lo que sea El presidente no ha podido estar Pero el día Si algún día decide Antes de marcharse De la presidencia Estar con nosotros En Horizontes Siempre va a ser un gusto Abrir el espacio Para que las personas Puedan escucharlo también Comparta o no Comparta usted Comparta o no Comparta este servidor Yo lo he dicho abiertamente Muchas de las cosas Del señor presidente Me agradan Me gustan Porque se necesitaban cambios Lo que no me gusta Muchas veces Que también lo he dicho Esto para que no digan Que estoy jugando de santo Porque está doña Pilar Este Lo he dicho Lo que no me gusta Muchas veces Es el estilo confrontativo Esa bronca constante Que para mí Eso es un desgaste Cuando yo he tenido Amigos o conocidos Así siempre me hago a un lado Los dejo pasar Y hasta luego Y entre menos sepa Mejor Porque No va de acuerdo Con la personalidad mía Y eso que la verdad Es que Dicen mis familiares Y mis amigos Que yo no tengo así como Una taza de miel de abeja De carácter Pero bueno Así son las cosas En ocasiones Repito Estamos de acuerdo En ocasiones no Démosle la bienvenida A nuestra invitada La diputada Pilar Cisneros Doña Pilar Siempre es un gusto Compartir con usted Gracias por atender Nuestra invitación Y a través suyo Reitero Que aquí Pueden estar Las veces que quieran Los miembros del gobierno Que siempre van a ser Bien recibidos Igualmente que las personas Que no son parte del gobierno Yo me diría Diputada Pilar Cisneros Muchas gracias Don Edgar Y gracias a todos Sus radioescuchas Para mí siempre es un placer Siempre estaré disponible Porque como usted dice Eso es la democracia Podernos hablar Conversar Conocer el criterio De uno y de otro Contrastarlo Criticarnos Siempre con respeto Pero ahí vamos Don Edgar Yo siempre estoy a la orden Gracias Doña Pilar Bueno Como le decía Tengo cualquier cantidad De preguntas Desde el día de ayer Una de las preguntas Es del doctor Juan Carlos Juan Carlos Vamos a verla por acá Es que han estado tantas Que he tratado De seleccionar Las que entraron Desde ayer Para que no se me perdieran Algunas Vamos a ver por acá Dice el doctor Juan Carlos Mora Montero De la Academia De la Universidad Nacional Dice Solo una petición Para doña Pilar Por favor Paren ese discurso De odio Que han tenido Durante toda la gestión Su discurso de odio Lastimosamente Ahora es parte De la cultura De las calles Los autobuses Los supermercados Las redes sociales Etcétera Etcétera Gobernar es educar Dejen de transmitir Tantos antivalores Dice No sé si está muy Incómodo A la pregunta Pero ahí les va Muchas gracias Atentamente Don Juan Don Juan Carlos Mora Montero Doña Pilar A ver No Yo creo que la pregunta No tiene nada Incómodo Don Juan Carlos Y más bien Se la agradezco Lo que usted Tiene que tener En cuenta Es que este Es un gobierno Hasta cierto punto Disruptivo En qué sentido Don Juan Carlos A ver Lo que La gente conoce Aquí como la Institucionalidad Está llena De personas Que durante Años de años Décadas de décadas Han respondido Básicamente A los dos partidos Tradicionales Cuando viene Un gobierno Como don Rodrigo Chávez Que quiere hacer Las cosas Diferentes Que se cuestiona ¿Por qué Las cosas Son así Y no Asá Si Haciéndolas Asá Vamos Mucho mejor Por el bienestar De los ciudadanos Y del país Entonces Eso obviamente Causa Reacción La gente La gente Pero ¿Qué es esto? O sea ¿Por qué? Si toda la vida Lo hemos hecho así ¿Por qué No lo vamos a seguir Haciendo así? Bueno Por una razón Muy sencilla Don Juan Carlos Porque las cosas No han funcionado La ley Jaguar Entremos en materia ¿Cómo se explica Usted Don Juan Carlos Que ciudad gobierno Que fue un proyecto Propuesto En la administración Aria Sánchez Hace más de 20 años No ha avanzado Un solo ladrillo Usted podría tener Dos explicaciones Una Que realmente Este es un país Tan burocrático Y tan enredado Que las cosas Toman 20 años O más Para que Para que se haga realidad Lo cual Es muy malo Para el país Y muy malo Para los ciudadanos O dos Que esa institucionalidad Defiende a muerte Los alquileres 30 millones de dólares Al año En alquileres Que los costarricenses Votamos Cuando podríamos tener Nuestras propias oficinas ¿Por qué? Porque ahí hay grupos Muy poderosos Que le alquilan Los edificios Al gobierno Y que obviamente No quieren que funcione Ciudad-Gobierno Entonces Ese es el punto Don Juan Carlos Así es Cosa tras cosa Tras cosa Donde nosotros Queremos hacer algo Nos topamos Con esa institucionalidad Que frena los proyectos Que no quiere Que las cosas cambien Entonces Por ahí está la explicación A mi gusto Y a mi juicio Vamos ahora Con una consulta Que nos hace La señora Vamos a ver por acá Doña Ingrid Bert Rodríguez A quien le agradecemos Mucho la participación Y la consulta Que nos hace O el comentario Que nos envía Dice Señora Pilar Usted y yo Ya cruzamos El ocaso De nuestras vidas Sé que vamos a dejar Huellas En los que hemos tenido Cerca Como la familia Los amigos Los vecinos Porque mamamos De nuestros hogares Valores y principios Me apena mucho La forma en que es tratada Por muchos diputados Y costarricenses Que no entienden Sus buenos deseos Para nuestra amada Costa Rica Mi respeto Y admiración Por el costo Beneficio Que usted paga Dejando la comodidad De su honorable familia Para entrar A despertar A miles y miles De costarricenses Que estábamos dormidos Creyendo en políticos Interesados Solo en sus propios Beneficios Llevando este Vamos a ver Llevando este país Al punto que lo llevaron Usted será recordada Le dice doña Ingrid Como la mejor diputada Que ha tenido este país Por favor No afloje Le dice Bueno doña Ingrid Muchas gracias Y gracias por recordarme Que si ya tengo Setenta años Con esta Ya casi la alcanzo Yo doña Pilar Me faltan dos No se preocupe Con mucha energía Con mucha energía Vea doña Ingrid Yo recibo Con humildad Los insultos Las críticas El irrespeto Absoluto Que me tienen En la asamblea legislativa A ver Yo soy diputada Oficialista Y sé Que El trabajo Entre comillas De la oposición Es señalar Los errores Las falencias Lo que ellos llaman Pues la inutilidad De este gobierno Con lo cual Yo estoy Absolutamente En desacuerdo Pero esa es una cosa Y otra cosa Es atacar Al cuerpo Inventar Cosas Hacer señalamientos Que no tienen Ningún sentido Sin embargo ¿Sabe qué doña Ingrid? Yo lo soporto Porque sé Bien claro Por qué estoy aquí Para quién Estoy trabajando Y por qué Estoy trabajando Yo soy abuela De cinco nietos Madre de tres hijos Y yo no quiero Dejarles una Costa Rica Desigual Donde no hay oportunidades Y donde un grupito De gente Se beneficia De la riqueza Y del país Y la gran masa No recibe nada Entonces Yo sigo tranquila Con la frente en alto Nunca me lograrán Probar nada Porque no tengo Nada que ocultar Entonces Que sigan Doña Ingrid Que sigan Yo no sé Don Edgar Tal vez Ahondando un poquito Más En eso De la institucionalidad Yo siempre Pongo el ejemplo De las pensiones De lujo Don Edgar A ver Nuestra constitución Es clarísima Habrá un solo Régimen de pensiones Administrado por la Caja Costavicense De Seguro Social Todos estos grupos De élite Las universidades Públicas El poder judicial El sector Burocrático Se crean Estas pensiones De lujo Para las cuales Nunca cotizaron Y adivine Que hacen Ciudadanos Alerta Ponen Una restricción Para que Por referéndum El ciudadano No pueda decidir Si quiere O no quiere Seguir pagando Estas pensiones Inmorales Porque no son ilegales Porque las hicieron legales Pero son inmorales Don Edgar Entonces Cuando nosotros Sacudimos la rama ¿Y qué cree que pasa Con todos sus pensionados De lujo? ¿Veis? Saltan Brincan Chillan Entonces Ese es el problema Por eso que se siente Tanto ruido En el ambiente Pero nosotros Creemos ir En la dirección Correcta La historia Juzgará Si sí O si no Y hablando De pensionados De lujo Esa es una De las preguntas Que tenía por acá Dice Luis L Luis L Dice Pregúntele a doña Pilar Si se pudo hacer algo Para eliminar Del todo Las pensiones De lujo Esa era una pregunta Que estaba por acá En el whatsapp Nuestro Qué dicha Que me hace esa pregunta Don Luis Vea Yo presenté un proyecto De ley Vea don Edgar Para empezar Por lo mínimo ¿Qué es lo mínimo? Justicia ¿Qué es lo mínimo? Legalidad ¿Qué es ese mínimo? Que el Estado Como patrono Le pague la misma cuota A todos sus empleados Pero no como ahora Que al Poder Judicial Le paga el triple Al Magisterio Le paga más Y al resto De los mortales Le paga mucho menos Ay, adivine Qué pasó Con el proyecto de ley Adivine Cuéntenos ¿Lo archivaron? Archivado Por supuesto ¿Por qué? Es lo que yo le quiero Explicar a don Juan Carlos Que fue la primera pregunta A ver don Juan Carlos Esto es algo Pero Imagínense En una empresa privada Nada más imagínense Una empresa privada Cualquiera Y el patrón no diga Ah, es que Pedro Margarita y Luis Me caen muy bien Entonces les voy a dar Un 15% Para su pensión Y el resto De los empleados Les voy a dar un 4 ¿Por qué? ¿Cuándo ha visto usted eso? Solo en el poder Solo en la burocracia Entre los empleados públicos Se ve algo así Pero no dejan avanzar ¿Y por qué no dejan avanzar? Porque desgraciadamente Somos una fracción De 8 diputados Contra 49 Que están arraigados En esa Costa Rica Donde unos poquitos Están acostumbrados A manejar los hilos En todas las instituciones Públicas de este país Así de claro Muy clara la diputada Total y absoluta transparencia Me alegra mucho saber Que se va a reactivar Un consejo de comunicación En la Casa Presidencial Esto lo hablaba con doña Pilar Antes de iniciar La entrevista de hoy Porque eso facilita Nuestro trabajo Y a través suyo Doña Pilar Para que lleve El mensaje Si usted nos hace El favor Abusándonos De su gentileza Aquí en Horizonte Siempre van a tener cabida Los que quieran decirle Algo al país Tengan o no tengan razón Pero lo que queremos Es dar a conocer Cuáles son las propuestas No desde el punto de vista Necesariamente De lo escaso Que se puede tratar En las conferencias de prensa De los días miércoles A las que nosotros No asistimos Por el formato De nuestro programa Esa es la razón Por la cual no asistimos Por el formato De nuestro programa Pero sí Nos interesa mucho Darles el espacio De una hora Para que puedan Dar a conocer Aquello que se está haciendo Por mejorar O por reactivar O innovando Para beneficio De todos los costarricenses ¿De acuerdo doña Pilar? Claro que sí Don Edgar Más bien le agradezco muchísimo Y tenga la plena seguridad Que le haré llegar Su invitación A todos los ministros Porque viera Cómo A veces ocupamos Esos espacios Para que los ministros Puedan explicar Con profundidad Qué es lo que se está haciendo Por qué se está haciendo Y yo le agradezco Esa gentileza Y le prometo Que voy A transmitir Esa oferta Generosa suya A todo el gabinete De la administración Chávez Rosa Desde luego Esto incluye Al señor presidente De la república Como ya lo hemos hecho Varias veces con ustedes La invitación Sigue en pie En el día En el momento En que él pueda Por aspectos de su ocupación O porque quiera O no quiera Estar aquí en horizontes Es bienvenido De acuerdo Doña Pilar Sí señor Nos dice por acá Vamos a ver Otra pregunta Es que esto está Bien nutrido Don Sergio Aguilar Dice don Sergio Aguilar Vamos a ver Buenos días Don Edgar Excelente oportunidad Es evidente Que la señora Pilar Continuamente distorsiona La realidad Para manipular al pueblo Se han identificado Y cuestionado Posibles actos De corrupción Y chorizo Como financiamiento Paralelo Bonos de deuda Casos de troles Caldera Sinar BCIE Bulgarelli Contratos de la Comisión Nacional de Emergencias Y su asistente En su asistente En AIA Gandoca Y muchos más Lo que hacen Es degradar Las instituciones Degradar Las instituciones Que soportan El Estado De derecho Y denigrar A personas opositoras Con el fin De distorsionar La realidad Y cínicamente Dividir al pueblo Lo peor Con temas absurdos Sin importancia Pero que entretienen Al ignorante Esto fue lo que hizo Chávez en Venezuela Y vean los resultados A más de dos años De gobierno Lo importante Es un Es un Vamos a ver Lo importante Es un desastre Nada de nada En salud Educación Seguridad Costo de vida Empleo Pobreza Desigualdad Entre ricos Y pobres Red de cuido Muchachos sin becas Y mucho más Toda esta distorsión De realidad Para engañar A un pueblo humilde Y disimular La incapacidad De gobernar Y resolver Los verdaderos problemas Del costalicense No le hagan más daño Al país Y pónganse a gobernar Mucho ojo Costalicenses Atentamente Licenciado Sergio Aguilar Solano Doña Pilar Ay don Sergio Viera Como le agradezco Su pregunta Pero de verdad En el alma Porque usted está Absoluta Y totalmente Equivocada Como equivocado Como yo dije El otro día La oposición Lo que hace Es que monta Un show Lo infla Lo infla Y rapidito Se les desinfla Porque no tiene sustento Entonces Primero fue El financiamiento Paralelo Nunca lo pudieron Probar Don Sergio Por una razón Muy sencilla Por un hecho Que cualquiera Lo puede entender El fideicomiso Y la campaña Nunca Entiéndame bien Nunca Coexistieron La gente La gente Un año Un año y medio Y ese señor Que agradecen Que agradecen Que agradecen Lo que este gobierno Está haciendo Y lo del BCIE Que hubo una irregularidad Si la hubo Que ya está en investigación No fue originada Por el gobierno Sino por La ministra de comunicación Patricia Navarro Traidora Y además Una Una Compesa Violadora De la ley Grabando conversaciones Privadas Como parte De su gestión Porque fue Ella La que trajo A Bulgarelli Ni el presidente Chávez Ni su servidora Conocíamos Al señor Bulgarelli Ella fue La que le pide A Bulgarelli Que haga el cartel Y ella fue La que manda El cartel Al BCIE Le dan La licitación Y nunca advierte Nada Y nunca dice Nada Y nosotros No tenemos Una bole cristal Para saber Lo que esa señora Estaba haciendo Gandoca Manzanillo A ver El juez Nos acaba De dar la razón No el gobierno Don Sergio Un juez Acaba de desestimar Todas las medidas Que había pedido La fiscalía En contra De los funcionarios De Alminae Y en contra De este señor Pacheco Que aclaro Ni siquiera Lo conozco Entonces Don Sergio Se van cayendo Una a una Una a una Los montajes Que hace la oposición Por algo será El caso De una asistente Suya Que fue a trabajar Ahí ¿Cuál es esa situación? Yo la La medio vi Pero no No me estuve Leyéndolo en su momento ¿Cuál es el problema Don Edgar? Esa Esa muchacha Que es buenísima Es una economista Que trabajaba en el Meic Yo me la traje Como asesora Le dieron un mejor Trabajo en acueductos Y se fue A ver ¿Dónde está el delito? En eso no hay ningún problema Si las personas Buscamos donde Donde más nos caliente El sol Una muchacha Una muchacha joven Con una hija pequeña Le ofrecen mucho mejor salario Que yo no puedo ofrecerle Porque yo me tengo que Limitar a los salarios Que ofrecen aquí en el Congreso ¿Qué hago? ¿Le encierro? ¿Le digo que no? ¿Le impido que siga su vida? A ver Don Edgar Que me explique Don Sergio ¿Dónde está la ilegalidad? No estaba dentro De las preguntas De Don Sergio Pero es parte De mi trabajo Doña Pilar Y una oportunidad Para que usted lo reitere Aquí en Horizontes Ya he escuchado Porque yo veo Todos los días De la Asamblea Legislativa Ya he escuchado Sus explicaciones Pero que lo haga aquí En Horizontes ¿Cuál es la situación Con un desarrollo urbanístico De un hermano suyo Y un sobrino suyo Que lo han venido cuestionando Algunos diputados Desde la Asamblea Legislativa? Otro globo Que inflan, inflan Y ahorita se desinfla Don Edgar Es un proyecto En Jacó Que se llama Místico Y oíganme bien Todos los que están Escuchando el programa Don Edgar Se creó hace 15 Hace 15 años Hace 15 años Pilar Cisneros No pensaba Meterse en política Rodrigo Chávez Era un desconocido Para todos los costarricenses Todo se hizo Con absoluta legalidad Compraron un arrozal Y como yo dije Los que saben De agricultura Saben que En los arrozales No existen bosques Ni existen árboles Ni existe sombra Es absolutamente plano Para poder hacer un arrozal Entonces Hicieron un desarrollo urbanístico Han sembrado Literalmente Miles de árboles Han hecho canales de agua Con reservorios de agua Y ahora dicen Que todo ha sido Con patas políticas Patas políticas ¿De qué? Hace 15 años Don Edgar Ok Todo y quinto Se les va a desinflar Y la otra cosa Y la otra cosa Que quiero dejar muy claro Es que su servidora No tiene Ni un lote Ni una acción Ni ha participado Con un solo colón En ese proyecto Entonces A ver ¿Dónde está el pecado? Otra vez Bueno Muy bien No, no Nos queda sumamente claro Pero tenía que hacerle la pregunta Ayer Estábamos hablando nosotros De evasión y elusión fiscal Hay algo que no nos está saliendo En las matemáticas Don Nogui Acosta Y el señor presidente En las conferencias De los días Miércoles Igual que el suministro de economía Nos han hablado De que Este Ha crecido mucho La economía Que Gracias a las medidas Que ha tomado La administración De don Rodrigo Chávez La economía Ha crecido Pero Por otro lado Don Nogui Acosta Nos dice Que ha bajado Tremendamente La recaudación Entonces Uno se vuelve a remitir A aquellas famosas listas De empresas Que declaraban Cero gastos Perdón Cero utilidades De empresas Que declaraban Cero utilidades O bajaban Por medio De Por cualquier otro Medio De ilusión Evasión fiscal Bajaban el pago De los impuestos Recordamos también Este Que cuando Don Rodrigo Era ministro De Hacienda Y don Nogui Viceministro También Se hablaba De que ellos Tenían conocimiento De que había Grandes empresas Con evasión Bueno Y esta administración Entró con los tacos De frente Como decimos Muy bien Como cuando Hay un cambio Que estaba en banca Y entra lleno de energía Pero se apagó eso Doña Pilar Y entonces Vemos casitos Y conozco casos También Pequeños De pymes Ahí si Al pulseador Si le están cayendo Hay un nivel De eficiencia Muy grande En la señora Que hace uñas En el En el tipo Que tiene un taller De enderezado De pintura Pequeñito Ahí Y casi que En una cochera Etcétera Etcétera Las pymes Si están Les están cobrando Eficientemente Pero no volvimos A saber nada De los grandes De los grandes Este De los empresarios Del país Que ha pasado Con eso Las listas Se nos cebó El asunto Que fue lo que pasó Con eso Ya no sabemos Nada Y de donde sale El asunto Desde que la economía De que la economía Crece Pero ahora La recaudación Bajó Tremendamente ¿Cómo salen Esos números? A ver Don Edgar La recaudación Está bajando Por una razón Muy sencilla Después De la pandemia Hubo Un repunte Absolutamente Excepcional En la economía Lo cual es lógico Y natural Se acaba la pandemia Entonces como un rebote ¿Verdad? Durante la pandemia Estuvo totalmente Apagado 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 Se acaba la pandemia Entonces ¡Bum! Viene un subonazo Fuertísimo En la economía ¿Ok? Que se mantiene Don Edgar Este año Costa Rica Va a crecer Un 4% El doble De América Latina Ningún país En América Latina Va a crecer Lo que va a crecer Costa Rica Y eso dice mucho ¿Y por qué? Entre otras cosas Por la inversión Extranjera directa Proporcionalmente Don Edgar Costa Rica Es el país Que recibe Más inversión Extranjera Directa En relación Con su PIB Y las empresas Locales También están creciendo A ver Don Edgar Para ponerle un ejemplo Expo Auto Nunca En la historia Expo Auto Han vendido La cantidad De carros Que han vendido Por ejemplo La construcción Como está creciendo Es impresionante Entonces Eso que le indica Que hay una economía Sana Que todavía Se reparte El dinero O la riqueza Como debería ser No señor Que seguimos siendo Uno de los países Más desiguales del mundo Sí señor Que hemos avanzado Algo en eso Algo Suficiente No señor Que podemos hacer más Sí señor Efectivamente Pero es indudable Don Edgar Que la economía Costarricense Está robusta Y no lo dice El gobierno Lo dice La OSD Lo dicen Todas las calificadoras De riesgo Que ya nos han Mejorado la nota Dos veces Y ojalá Están a punto De mejorarla Tres veces Lo dice El Fondo Monetario Internacional Que viene con Sus misiones Y dice Costa Rica Me quito el sombrero Cumplieron con todo Entonces don Edgar No son números Del gobierno La economía Está muy bien Y las grandes listas De evasores ¿Qué pasó Con el buscar Y evidenciar A los grandes evasores Que los hay Los hay Yo lo he hecho aquí Salen ahí En la revista Forbes Diciendo Soy el segundo Empresario Con el yate más grande De Latinoamérica Un costarricense Pero esas empresas Salían con Con ser utilidades Otro por ahí Que presumía De sus dos helicópteros Uno Cafecito Con tapecería blanca Y el otro azul Con no sé qué cosas También Pagando cada día menos Entonces uno dice ¿Por qué al pulseador Al de la PYMES Si le están cayendo De manera muy eficiente Y nadie está diciendo Que eso está malo Estamos hablando de la ley Aunque le cuesta Muchísimo pagarlo Pero bueno Ahí va Pero los grandes No volvimos a saber Absolutamente nada Doña Pilar Es que no se volvió a saber Nada de los grandes evasores Usted sabe que no se volvió a saber nada ¿Qué sucede con esto? Mire Ok Hasta donde yo sé Y ahora ya A ver Empiezo a hacer Mi primer ofrecimiento Voy a decirle A don Novia Costa Que venga a su programa Y les explique Claro Hacienda Está haciendo un trabajo Hormiga En ese sentido Pero quiere que le dé Un dato muy interesante Don Edgar Usted sabe De todas las denuncias Por evasión Que presenta El Ministerio de Hacienda ¿Cuántas terminan En condena? ¿Cuántas? ¿Tiene la menor idea? De ahí No sé Un 3% El 2% El 2% ¿Y cuántos años después? Años De años De años De años Después Entonces Estos empresarios Poderosos Tienen Garras Muy bien Agarradas En muchas instituciones Para que las cosas No caminen Usted se acuerda Don Edgar Cuando se perdieron Como 14 mil expedientes Del Ministerio de Hacienda Ah, ¿se acuerda? Bueno Lo sacaron en carretillos Don Edgar Porque eran expedientes físicos Y los desaparecieron ¿Para qué? Para que esas empresas No pagaran sus impuestos Y esta Asamblea Legislativa Le perdonó 30 mil millones De colones Al año A los principales Banqueros Y a las empresas Más poderosas De este país Con el voto De la traición De la presidenta Del partido Luz María Alpizar Con el resello Acuérdense Entonces A ver Nosotros estamos tratando De hacer lo más Que podemos Don Edgar Y no es Como dicen algunos Ah, es que Chávez Le echa la culpa A los anteriores Pero no asume Su responsabilidad Por supuesto Que la asumimos Pero donde queremos avanzar Tenemos una valla Tenemos un problema Tenemos alguien Que se opone ¿Eh, don Edgar? Es muy difícil avanzar así Le digo una cosa Ciudad de Gobierno Se empezaba a construir En septiembre Del año pasado En diciembre De este año Empezaba la Marina De Limón Los escáneres Han debido estar instalados Hace casi un año Y eso hubiera sido Un golpe Fuertísimo Para el narcotráfico Todo parado Todo detenido Ahí está el mejor ejemplo De la primera pregunta Que me hizo El señor Juan Carlos Entonces No es cierto Nosotros queremos avanzar Nosotros queremos Un mejor país Que nos ha sido Muy difícil Sí señor Que se nos paran En la manguera Sí señor Hablando de avanzar Muchas veces Por esa premura Por ese Como le digo yo A mis hijos En ocasiones El exceso de entusiasmo Puede ser una condena En ocasiones En una condena Al fracaso Ese exceso de entusiasmo Ese exceso de energía En ocasiones Quiere el gobierno Evidentemente Eliminar Algunos controles Que existen En las leyes Vigentes De nuestro país ¿Por qué ¿Por qué los asesoran En ese sentido De que corramos Aunque sabemos Que prácticamente Nos vamos a estrellar Al final Porque hay leyes Que existen Y no dudo No dudo Ojo que lo estoy repitiendo No dudo De la capacidad De los asesores De la casa presidencial En términos legales Y es por esta pregunta Dice aquí El doctor Walter Rubén Hernández Juárez Si hubiera un premio Novela La amistad Se lo lleva Doña Pilar Con los ojos cerrados Lo he dicho Muchas veces El problema Del señor presidente Ojo lo que dice aquí Sigue siendo La falta De asesoría legal Y competente Y tener presente Que una democracia Se basa en el respeto De la visión De poderes Y diálogo Para hacer caminar Las instituciones Como se lo he dicho Antes Estoy a la orden Doña Pilar Dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez Y esto Lo sumo Al comentario mío ¿Qué pasa Doña Pilar? Porque es que Hay una tendencia De que Si la ley Dice tal cosa No, hagámoslo así Porque es más rápido No tenemos duda Que sea más eficiente Cuando hablamos De ciudad-gobierno Doña Pilar Seamos francos Yo creo que El 99.99999% De los costalcenses Estamos de acuerdo En ciudad-gobierno Lo que sucede Es que Empiezan las diferencias Cuando decimos Bueno, pero Quitemos los controles Y que se hagan controles A posteriori Y no Durante El proceso Etcétera Etcétera ¿Cuál es la situación Esa? Porque hay una tendencia A hacer las cosas Casi en el filo De la navaja Por así decirlo Vea, don Edgar Que he dicho Que también me hace Esa pregunta Y le quiero decir A don Walter Rubén Hernández Juárez Tenemos todos Clarísimo una cosa Ley Cambia ley ¿Correcto? Las leyes no son Escritas en piedra Las leyes se pueden Modificar El famoso artículo 67 De la ley De contratación Administrativa Don Edgar Dice clarísimamente Pero así Textualmente Que el gobierno Podrá Arrendar Contratar Hacer Toda la figura Que quiera En el tanto Se demuestre Que eso Es lo mejor Para el país A ver Lo estoy citando Muy Porque no tengo El artículo Aquí al frente ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? La ley lo permite Ah, pero viene la señora Contralora Marta Cosi Dice Ah, no La ley lo permite Pero yo interpreto Interpreto Don Edgar ¿De cuándo acá? Y pregúntele a Walter Rubén Hernández Juárez ¿De cuándo aquí La Contraloría Está habilitada Para interpretar leyes? No, eso sería Un juzgado Definitivamente Ok Aquí solo El Poder Judicial O el Congreso Interpreta las leyes Nadie más Y la queja Contra el poder Abusivo Absolutamente abusivo De la Contraloría Viene De Óscar Arias De Laura Chinchilla De Solís De Alvarado Y ahora de Chávez ¿Será que todos los presidentes Están equivocados? De todos los partidos políticos ¿Ah? ¿Será? De ahí no Es que a ver La ley Del 94 De la Contraloría Le dio Una serie De atribuciones Adicionales A las que les da La Constitución Básicamente ¿Cuál es la función De la Contraloría? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuidar la hacienda pública Cuidar que sus impuestos Y su dinero Don Edgar Se inviertan Bien Y de forma transparente Y yo le pregunto Usted una cosa ¿Ha cumplido La Contraloría Esa obligación Que tiene? La trocha Cochinilla Diamante Cementazo Seguimos 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 Entonces ¿Qué es lo que le ha pasado A la Contraloría? Que por descuidar Su función constitucional Básica Y por meterse En lo que no tiene que meterse Que es la administración activa Don Edgar Para eso Los costarricenses Cada cuatro años Van a las urnas Eligen a un presidente Ese presidente Elige a sus jerarcas Se consolida un gobierno Y ese gobierno Empieza a ejecutar las cosas La Contraloría Lo que tiene que cuidar Es que ese dinero Se invierta bien Que se haga legal Y transparentemente No tiene que decirle A un ministerio Ey Ese reglamento Que usted tiene Está malo Cámbielo Es eso ¿De cuándo acá? Doña Pilar Dentro de la ignorancia De la ley mía Porque tengo que decirlo Públicamente No soy abogado Hay algo que a mí Me inquieta Y es casualmente Usted acaba de mencionar Una serie de casos En los que la sociedad Costarricense Nos vomitamos Cuando nos damos cuenta Ahí he visto Yo siempre paso Por un lugar De condominios Que digo Construido por el pueblo Por lo que se robaron Esa plata Hicieron una torre De condominios Eso es una vulgaridad Y como es Hay muchos casos En el país Pero a mí se me ocurre Pensar Sin ser abogado Ustedes que hacen las leyes No pueden agregar algo En las reformas A la ley De que las personas Que estén Impuestos Ejemplo La Contraloría Que no cumplan Con la vigilancia Como en esos casos Que usted ha mencionado Que vayan A la cárcel O que tengan que pagar Con sus propios Con su propio dinero O sea No es posible Que la gente Sencillamente La ve pasar Y después Yo tengo que pasar Todos los días Por una torre De condominios De color blanco Impecable Ahí camino A la casa Del presidente Que es parte De la ruta mía Cuando uno sabe Que esa torre Fue construida Con todo lo que pasó En uno de estos casos Que usted menciona O sea Realmente No pasa nada Alguien no lo supervisó En la Contraloría Y a esa persona No le pasa nada Le llega el aumento De salario A fin de año O si está congelado No le llegan Cuatro años Como sea Pero no le pasa Absolutamente nada No sería bueno Hacer responsables A esas personas Y que vayan A la cárcel Si no cumplieron Con su deber O por inobservancia O por complicidad Cualquiera de las dos cosas Vea don Edgar Sería maravilloso Pregúnteme Si eso pasaría En estas ambas legislativas Jamás Bueno Profogámoslo Y hagamos un escándalo A nivel costarricense Porque es una barbaridad Todos esos casos Que usted ha mencionado Se los compro Realmente es una vulgaridad Realmente Y molestan Es que hasta que se Yo sé Porque me empiezan A transpirar las manos Que se molesta uno Y más me molesta Y les cuento Ollentes De horizontes Cuando yo tengo que pasar Por esa torre Y veo una torre De una persona Que no tenía un 5 antes Que tenía que pagar Una oficinita Porque Y se atrasaba Con los pagos Porque esa oficina Pertenecía a un amigo mío El que le alquilaba Y de un momento a otro Después de ese escándalo Salió con una torre De condominios Condominios de lujo No son de APZ No son condominios Hechos allá en Purral No son condominios Hechos en Paso Ancho No son condominios Hechos ahí En la cartonera No de Escazú Sino de la cartonera Ahí por el lado de Sagrada No, no, no Estamos hablando De condominios de lujo Pero esas personas Ya la dejaron pasar Y uno no sabe Si fue por inobservancia O fue por complicidad Me dice el compañero Que tengo que ir a la cabina Tengo esto saturado Doña Pilar Permítame ir un momentito A la cabina ¿Le parece? Cómo no, sí señor Gracias Estamos hoy Con la diputada Pilar Cisneros A quien le agradecemos Que nos ayude Nos ayude Con respuestas Para los ciudadanos A través del programa Cultura Ciudadana Horizontes Y ella nos va a seguir ayudando Para que también Ustedes se sientan Más tranquilos Y seguiremos comprometidos Con lo que hemos dicho 18 años en Horizontes En Horizontes No le decimos Cómo pensar En Horizontes No le decimos Cómo opinar En Horizontes Promovemos la participación Ciudadana Y punto Usted elige Si está de acuerdo O no está de acuerdo Querida amiga Estimado amigo Así tienen que ser Las cosas En democracia Como nos enseñaron A nosotros Ya retornamos Y a esta hora Actuamos O hablamos Con Carlos Monge Es probable Que los que me acompañan En generación Si se hayan ajado Cuando estaban niños Porque era usual Que se dijera Por ejemplo Que una camisa Estaba muy ajada Término que pasó De muy común A poco usual Ajarse Es desgastar Deteriorar O deslucir algo Por el tiempo O el uso Se puede aplicar A muchas cosas Y veamos un ejemplo Usted se viste En la mañana Con una blusa O camisa blanca Impecable Si antes de mediodía Se la quita Verá que ya Los cuellos No están tan blancos O ha cambiado El olor Aunque se siga Viendo bien Bueno Los que peinamos Canas Estrenamos limpios El cooperativismo El sindicalismo Las asociaciones Solidaristas Y tuvimos La dicha De vestirnos Con instituciones Nuevas Como Dinadeco Infocop El CNP El INBO Entre muchas otras Desdichadamente Se nos olvidó El proceso De lavado Y se nos han puesto Como las casas Que con el tiempo No se repintan O se lavan Están ajadas Algunas realmente sucias Como para someterlas A remojo en cloro Pero otras Con una lavadita Se pueden embellecer De nuevo Veo que este proceso De desmejoramiento Está muy ligado Al tiempo que tengan Los mismos dirigentes En sus puestos O a procesos Que defienden Algunos Creyendo que Defienden su puesto Y ante el ciudadano Se van mostrando Delucidos Nos hemos Ajado Como sociedad Porque lo que antes Era impronunciable Aún en círculos Pequeños Hoy lo dicen Y repiten En las canciones Que a su vez Repite una masa Sorda Así que Socialmente Nos corresponde Entrar en conciencia De que Nos estamos Deteriorando Porque es la única manera De provocar Una limpieza general Ahora La novela De Carlos Monge Ana Y el mandadero Del Irenes Ya se encuentra Disponible En las librerías Lehmann Y librería francesa En Barrio Escalante Recuerde Que esta novela Así como el libro De cuentos Sueños y verdades Puede adquirirlas En versión digital En Amazon O solicitándolo Al 71 14 01 57 Si desea Volver a escuchar Este mensaje O compartirlo Encuéntralo Como Carlos Monge Consultoría En Spotify Y Facebook Carlos Monge Te presento Actuamos O hablamos Evita preocuparte Por tu salud Y la de tus seres queridos Emergencias médicas Te brinda Telemedicina Médico a domicilio Atención de emergencias Traslados a citas Y mucho más Conoce nuestros servicios En emergencias médicas Punto com Afiliate Al 22 90 44 44 Emergencias médicas Un médico A tu lado Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 41 42 Retornamos Retornamos a Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana Bueno amigos El programa está tremendo Hoy con doña Pilar Hablaba yo ahora con doña Pilar El diputado que proponga Que cualquier funcionario Sea de la Contraloría O de cualquier otra institución Pero estábamos hablando De la Contraloría Que le metan esa clase de goles Como estos casos Que se han hablado Que definitivamente Debe de ir a los tribunales Y si es hallado Culpable que vaya a la cárcel Lo que pague Lo que tenga que pagar No es posible No es posible En nuestro país Tantos casos Donde se ha perdido dinero De la hacienda pública Y después Ya llegaron tarde Como en las películas Cuando los bomberos Llegan y todos esos escombros Ojalá que se pueda hacer Doña Pilar Aquí nos dice Don Álvaro Rodríguez Conocido como Tuca Del sindicato ANIC Del Poder Judicial Es oportuno recordarle Primero la diferencia En que las jubilaciones Que las recibe El beneficiado directo Y pensiones A las que recibe El beneficiado De jubilado O fallecido Que efectivamente Eran elevadas En el Poder Judicial A instancia De las organizaciones Gremiales Del Poder Judicial Desde el año 2018 Se les impuso La contribución solidaria Eso implica Que la jubilación Que era de 10 millones En el caso De los magistrados Bajó A poco más De 4 millones De 10 millones A poco más De 4 millones Y algo Dice Don Álvaro De manera que Es oportuno corregirlo De ahora en adelante Así están las cosas Gracias Saludos para usted Doña Pilar Y quedo a la orden suya Atentamente Álvaro Rodríguez Del sindicato Anich A ver Don Álvaro Muy buenos días Ciertamente Hay una contribución Solidaria Pero las pensiones Siguen quedando De 4 millones y medio O 5 millones Usted sabe Cuál es la pensión Máxima en la caja Millón y medio A ver Yo coticé Don Edgar Sobre mi salario Completo Y cuando ya Yo me pensioné A los 60 años La caja Me manda un informe Y me dice Su pensión Por lo que usted Ha cotizado Es tanto Pero por reglamento Se lo vamos a rebajar A tanto En cambio Estos magistrados Que jamás en la vida Cotizaron para tener Una pensión De 10 millones Y que van a terminar Recibiendo 5 millones De ahí Cotizaron Para recibir X Y le dan X Más Y Más Z Más a costa Del pueblo No señor Es que eso es lo que No se vale Don Edgar No se vale A ver Aquí Se supone Que todos somos Iguales ante la ley Y se supone Que aquí no hay Ciudadanos De primera categoría Y de quinta categoría Don Edgar Y en el caso De las pensiones Hay ciudadanos De quinta categoría Eso no se vale Ahora Con respecto a la Contraloría Y la pregunta Que usted me hacía Antes del corte Don Edgar Dígame una cosa Ahora yo voy a jugar De periodista Con usted Dígame Un solo caso Un solo caso De corrupción Denunciado Por la Contraloría Donde haya En este momento Gente metida En la cárcel Si no 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 Entonces A OAS Le pagamos Treinta y dos Millones de dólares Hoy don Costarricense Treinta y dos Millones de dólares Por unos planos Absolutamente Inservibles La Contraloría Nunca se dio cuenta En el caso De Cochinilla Y de Diamante Don Edgar Que solo Dos empresas De construcción Se ganaban Todas las licitaciones Y que Las empresas Que supervisaban A esas dos Grandes constructoras Eran de ellos mismos Nunca se dio cuenta Nunca se dio cuenta Que las obras Costaban mucho más De lo pactado Que se entregaban Siempre a destiempo Y siempre Con un sobreprecio Espantoso Nunca se dio cuenta Que sería Que en esa época Los funcionarios De la Contraloría Llegaban a trabajar Con una venda En los ojos Que sería Esos son los casos En que yo digo Que tienen que terminar En los tribunales Y de ser hallados Culpables Tienen que ir a la cárcel Porque es la única manera Definitivamente Mientras tanto De ahí No, de ahí Se pasó Y se pasó Paso a otra pregunta Doña Pilar Dice por acá En otro tema Totalmente diferente El Mayo Zambada Fue detenido En los Estados Unidos Igualmente Que uno de los hijos De El Chapo Se ha dicho Que este grupo Es el grupo Que domina El asunto De narcotráfico Se ha presentado Usted que es miembro De la Comisión De la Comisión De Seguridad Nos dice por acá Este Ah no Este Emanuel 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 Yo creo que pertenece No sé si es El Emanuel Que yo conozco Del Ministerio De Seguridad Pública Bueno La pregunta es válida Dice ¿Se ha presentado Dentro de la Comisión De Seguridad Algún tipo De investigación Para saber Qué partidos Pudo haber beneficiado Él Con sus tentáculos Y su dinero sucio ¿Se ha presentado Alguna investigación Para saber En qué banco Se está guardando Esos dineros De la gente Que se presta Para el narcotráfico De Costa Rica Es una oportunidad De oro Doña Pilar Para saber Los tentáculos Del Mayo Zambada En la política Costarricense Me parece Una excelente Sugerencia Yo no estoy En la Comisión De Ingreso Y Gasto Que es donde Se hacen Las investigaciones Pero voy a sugerirle Al compañero Que está Que presente Una moción En ese sentido Lo que sí Le puedo decir Don Edgar Y ahora sí Estoy en la Comisión De Seguridad Y Narcotráfico Es que estamos Avanzando Con el expediente Para poder Extraditar A todos Los costarricenses Nacidos aquí O naturalizados Que se ponen A jugar En las grandes Maravilloso Maravilloso Un aplauso Para todos Sí señor Y ese fue un proyecto Que presentó La fracción oficialista Que presentó El gobierno Ahora Dígame una cosa Don Edgar Será por pura casualidad Que no avanzan Proyectos Absolutamente Esenciales Como por ejemplo El de prisión preventiva A ver Que se reconozca Que cuando hay un peligro Para la sociedad ¿Cómo es posible Don Edgar? ¿Cómo es posible? La semana pasada Agarramos a toda una banda De narcotraficantes Y sicarios Ya no me acuerdo El nombre Como el alias Que usan Y a las 24 horas Estaban fuera En la calle Otra vez Don Edgar Es una barbaridad Es una barbaridad A ver El gobierno Asume su plena responsabilidad De mantener la seguridad De este país Pero la seguridad Depende también Del poder judicial Y de los jueces Que dejen en la cárcel A los riñas A los delincuentes A los delincuentes Peligrosos Pero entonces Avanzan algunos proyectos De seguridad Y otros Curiosamente No avanzan Don Edgar ¿Por qué será? Pareciera que hay una mano Que les ayuda Dice el buen amigo Hakuna Matata Que es oriundo Del Huarco de Cartago Que vive allá En Pensilvania Que en Pensilvania Hay mucha lluvia Y una alerta De tornados Que ahí está tomándose Un cafecito Asustado Él Escuchando horizontes Desde Pensilvania Un saludo para él Le preguntan por acá Doña Pilar Dice Georgina S Georgina S Dice Pregúntenle Doña Pilar ¿Qué piensa ella De las carpas Del circo penitenciario? Esto me parece Una barbaridad Ellos estaban Criticando Las clases Las construcciones De estereofón De Carlos Alvarado Y ahora resulta Que van a poner lona En un país Donde llueve tanto Y hace tanto sol Eso no va a durar Absolutamente nada Gastar más de Dos mil seiscientos millones En carpas Es mejor Haber pensado Desde el principio De esta administración Después de veintiséis meses Descubren que les precisa Hacer más cárceles El ministro de justicia Falló Y él tiene que Serse responsable Él falló Porque no tomó Las previsiones Y ahora dice Que le urgen Las cárceles Tiene veintiséis meses De estar en el cargo Y no se había dado cuenta Doña Pilar Doña Georgina Qué mal informada Está usted En primer lugar Este gobierno Sí ha estado haciendo Todas las gestiones Para construir Una nueva cárcel Con ochocientas Celdas Ok Que eso va a aliviar En mucho Pero don Edgar Vamos otra vez Cómo camina este país Que la licitación Que el estudio Que la inscripción En mi plan Que entonces Hacer una cárcel nueva Don Edgar Puede tomar Cuatro años Cinco años Y este país No puede avanzar A ese ritmo Don Edgar No podemos seguir así Entonces Para contestarle Doña Georgina Si estamos avanzando Con eso Hay una negociación Yo no me acuerdo Si es con el BID Creo que es con el BID Si me equivoco De banco Por favor me disculpan Para hacer esa cárcel Mientras tanto ¿Cuál es el gran problema Don Edgar? Ya tenemos una sobrepoblación En las cárceles Dos Las cárceles Están en pésimo estado Pero dígame usted Doña Georgina Cómo arreglamos Cómo cambiamos techos Cómo Hacemos Que las condiciones Sean por lo menos Mínimamente decente Para los reos Teniendo los reos Adentro ¿Verdad que no se puede? Entonces ¿Cuál es la idea? Hacer estructuras livianas No necesariamente Carpa Porque no se ha decidido El otro día vino Don Gerald Campos Y explicó Que hay otras estructuras Livianas Que se pueden hacer ¿Para qué? ¿A quién meteríamos En esas estructuras livianas? A la gente que está A punto de cumplir Su condena O sea A punto de salir Y otros reos Que no tienen peligrosidad Reos que tal vez Están metidos por deudas ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Pensión alimenticia Pensión alimentaria Pensión alimentaria Exactamente Que es gente Que no Que ha cometido un delito Sí Pero que no es peligroso ¿Qué pasa? Si nosotros Los ponemos a ellos En esas estructuras livianas Que no va a representar Ningún peligro Y que están dentro Del perímetro De una cárcel Que está absolutamente Vigilada Liberamos los espacios Para meter A la gente peligrosa Y mientras tanto Don Edgar Podemos remodelar Podemos ampliar Podemos hacer muchas cosas Con las cárceles Pero para poder Trabajar en las cárceles Hay que sacar a los reos De ahí ¿Y dónde los metemos? 40 segundos nos quedan Porque hoy Canara Se nos atrasó un poquitito Para el compañero de cabina Que nos ayude Con 40 segunditos más Doña Pilar Una pregunta Que quiero hacerle acá Que me la Me hicieron desde ayer ¿Piensa Edgar Espinosa Su esposo Lanzarse a la candidatura? ¿Y cuál es el partido oficial Ahora de Que bueno Que ustedes pertenecen A un partido Que evidentemente No va a continuar En las próximas elecciones Don Edgar Espinosa ¿Va a ser candidato? No Esa es la respuesta No hay nada más que agregar Definitivamente No Y con respecto A lo segundo Habrá que Vea don Edgar En este momento Hay por lo menos 10 partidos Que se dicen Rodriguistas Al final del camino Habrá que definir ¿Verdad? Pero la respuesta Para que Edgar Espinosa Va a ser candidato No Simple y sencillamente Eso no va a pasar No es un no Como el de Cuando le preguntábamos A usted Si se iba a meter En la política Que usted decía Un rotundo no Y terminó en la política Hasta que conocí A Rodrigo Chávez Ningún político Me había convencido Hasta que conocí A Rodrigo Chávez Bueno Vamos a ver Según una taza de café A don Rodrigo Chávez Don Rodrigo Chávez No convence A don Edgar Espinosa No, 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 no Déjenme lo que dice usted No me arrepiento Ni por un minuto De haber Haber dado el paso Haberlo defendido Y seguirlo defendiendo Y algún día Los costarricenses Lo van a reconocer Y lo van a agradecer Doña Pilar Cisneros Yo le agradezco muchísimo Se me quedaron Una gran cantidad De preguntas Espero volverla a invitar Dentro La voy a dejar Descansar unos días Y le agradezco La gentileza suya De haber estado con nosotros Igualmente la gestión Para que el señor presidente Cuando él quiera Dignarse a estar aquí En Horizontes Las puertas Con la mayor cortesía Y el mayor respeto Están abiertas Igualmente a todos Los miembros del gabinete ¿De acuerdo? Sí señor Para servirle Don Edgar Usted sabe que siempre Me tendrá la orden Gracias Muy gentil Este ha sido Nuestro trabajo de hoy Esta entrevista Completita Completita Estará en unos 40 minutos En nuestro canal de YouTube Programa Radio Horizontes Instagram Programa Radio Horizontes En Spotify Programa Radio Horizontes Y en el Facebook De Programa Radio Horizontes Buenos días Y el lunes Estaremos hablando Con Venezuela De Venezuela Acá en Horizontes Buenos días La mañana En la mañana 96.3 Centro Bienvenidos por a材elin Y el númeroEs Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene cavado Es que si me pides Que te espero Te espero sentado Tú me tienes En una nube Y todavía No he aterrizado Ay solamente Evita preocuparte por tu salud Y la de tus seres queridos Emergencias Médicas Te brinda telemedicina Médico a domicilio Atención de emergencias Traslados a citas Y mucho más Conoce nuestros servicios En emergencias médicas punto com Afiliate al veintidós noventa Cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro Emergencias Médicas Un médico a tu lado Si usted es víctima de violencia Machista, visite el punto violeta Más cercano para recibir ayuda Psicológica y legal Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr O llame al nueve uno uno Este es un mensaje Del Instituto Nacional de las Mujeres INAMU Si desea más información Puede visitar nuestros puntos violeta En diferentes partes del país En la región central Estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés Cartago, Desamparados Parque de la Libertad En las oficinas del Ministerio de Trabajo De Turrialba Y en la oficina del INAMU En los Yoses Para más información Puede llamar al once veinticinco O escribir un whatsapp Al ocho tres veintiuno Ocho seis siete ocho Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa de cultura ciudadana A las siete y veinte de la mañana El programa La Voz Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es un millón nacional La Voz Médica La Voz Médica Gracias.